Baile, canto, humor y malabarismo Estas serán algunas de las destrezas que se verán en Talento Rojo El programa que llega a TVN en horario prime El equipo ya comenzó las grabaciones de la competencia El jurado que valora a quienes decidieron mostrar sus capacidades Está formado por Nicole, Luis Jara y Katherine Pullock Se van a entretener, se van a conmover Ser parte de los sueños de otras personas También te impulsa a creer que los sueños se pueden hacer realidad Y que nunca es tarde A emocionarse para disfrutar de buenos cantantes Buenos bailarines, gente que te hace reír Porque bueno, eso no puede faltar El programa tiene un formato que amplía su mirada No solo al canto y al baile Sino que convoca a personas de todas las edades Que quieren exhibir sus talentos también en el humor Destrezas físicas y actividades circenses Hace mucho rato que estábamos esperando que llegaran programas que nos unan como familia Los niños, los jóvenes, los padres y los abuelos Un programa de corte familiar en el momento donde Chile lo necesita Aparece hoy día la alternativa de Talento Rojo El casting tuvo una gran convocatoria Más de 3.000 personas se registraron en TVN.cl Por unirse a este nuevo proyecto El programa aún no cierra las postulaciones Por lo tanto, si desea poner a prueba su talento Aún está a tiempo ¡Fue la cuna de artistas como Mon Laferte, Daniela Castillo, Rodrigo Díaz y María Jimena Pereira! Época de oro en la que Rafael Araneda fue testigo Privilegiado del nacimiento de grandes estrellas El animador vuelve a TVN para conducir esta vez junto a María Luisa Godoy Hoy día hay todo tipo de edades, todo tipo de disciplinas Y la gran diferencia es que está María Luisa Porque ahí está la gran diferencia Y que vamos en horario estelar En horario estelar No, pero la gran diferencia Hay unas historias humanas detrás preciosas Además de muchísimo talento Y que en esta pasada se le daba la oportunidad A tantas personas que la estaban esperando Así que la invitación esta vez se lo van a pasar muy bien Han sido semanas de intenso trabajo De un gran equipo que se cristalizan en una fecha clave Escuche bien Será el lunes 28 de febrero Después de 24 horas central Cuando se enciendan las luces de este estudio Y se desaten los sueños e ilusiones De quienes pasarán frente a las cámaras ¡Gracias!